y qué es que pasa amigos cómo están chicos espero que ustedes se encuentren súper bien el día de hoy porque vamos a ver un montón de novedades en este vídeo pues vamos a estar viendo se puede decir chicos digamos que algunas cosillas que ya se filtraron con la nueva pues la colaboración con venon así que pues espero que estén preparados porque vamos a estar mostrando algunas esquinas por ahí sí caras algunas esquinas para que ustedes puedan ver lo que se viene con esa colaboración y pues también algunos nuevos personajes que también ya se filtraron y algunas cosillas por aquí yo sé que a ustedes les va a interesar mucho saber así que nada gente espero que se quede en este vídeo y si es así pues ya saben déjenme lo que es su poderoso like si este vídeo les gusta suscríbanse al canal si son nuevos por aquí y pues nada chicos no hagamos tan largo y comencemos y bueno mi gente ya estamos de vuelta aquí con más novedades de free fire primeramente para empezar este vídeo pues por acá quiero pasar a mostrarle lo que sería digamos que temática de los dos nuevos personajes que ya se filtró cómo es que van a ser estos personajes no y por aquí los estamos viendo ya no recuerdo la verdad cuál era la habilidad creo que la habilidad del un personaje chicos creo que pues nada si derrotamos a un enemigo pues no recuperamos toda la vida con que ahora recuperamos bueno recuperamos vida después de eliminar a una persona un enemigo no esa es la habilidad de un personaje y del otro personaje pues era que casi es como la habilidad de moco donde pues revela no solamente a uno sino que revela toda la escuadra así que pues una habilidad pues muy buena no así puedes saber dónde se encuentra digamos que todos los demás enemigos no entonces pues estos serían los dos nuevos personajes chicos ya confirmados confirmadísimos así estos vendrían siendo todavía no hay en temática de movimiento pero ya cuando salga pues le prometo sacar por ahí en un próximo vídeo no ahora por acá gente quiero pasar a mostrar lo que es otra pues otra cosilla por acá vamos a ver rápidamente lo que son los tíos los intensos las cositas las esquinas por ahí que se ha filtrado por el momento porque yo pienso que pues puede salir muchas más esquinas no no creo que solamente sea esto chicos ya que pues esto creo que es más claro algo reciclable todo esto es puro pero pudo reciclación así que no creo que alguien nos saque esto ya que hasta el momento nos ha mostrado cositas de la nueva colaboración de ben aunque la verdad pues todo está muy muy mal muy mal no sé qué le pasa a garen en serio chicos se suponía que la colaboración con ben no me va a ser algo realmente grande porque es una muy es un muy buen tema no y no salga con estas esquinas pues recicladas como que no sé qué pensar pero por aquí estamos viendo chicos una maleta que la verdad pues es con temática tipo como que de araña que ya hay pero esto es reciclado lo mismo digamos que quema la cajita lo mismo es una cajita que ya tenemos pero tenemos en otro color en otra temática y es lo mismo miren es una caja reciclada y es una caja normal pues creo que ni siquiera puede tener efectos esto de aquí no por acá pues también la moto que les estoy mostrando es una moto que ya hay en diferente modelo y como que no se ve tan grandioso hay eso como que no sé qué le está pasando a garena se supone que esto iba a explotar cuando yo me entré de la colaboración con ben no en serio que me puse súper que feliz súper que animado de jehová o qué cosas saldrán aquí en esta colaboración y después en se ver por acá chicos la supuesta es quien digamos que de carne sería algo así se llama el nombre pues tenía en español traducido eso no entonces llegó por aquí miren esta skin pues es digamos un skin de venus no sé si esto irá a salir gratuito no lo sé ojalá yo creo que esto va a ser gratis porque no creo que ganas se ocurra dar esto que más bien claro es reciclado ponernos en una ruleta mágica o algo costoso porque pues no creo que este skin valga la pena crash no creo que este skin valga la pena en serio y ahora fíjense lo que les voy a mostrar por acá chicos vean esto de aquí como les dije mijos esta es una skin reciclada como la pueden estar viendo y ahí está la skin que pues que ya salió hace un tiempito pues es reciclado crees no puede ser que ganas a que esto en serio pero ya nada crees ojalá que garena esto solamente sea cositas que nos va a regalar gratuito puedo pensar eso porque ya ha pasado puede ser que estas cositas sean gratuitas y lo más bueno lo más épico pues que ya salga más después no como quisiera chicos que el skin de venon pues la hagan digamos que así como el titán acorazado que le hicieron se acuerdan con la colaboración de pues atacar a los titanes fuera bueno que lo hicieran así así mismo así como que rellenito como que ancho el personaje fuera bueno así porque si lo hacen ven en versión flaco como que no sé qué pensar en serio creo que todo sería pues muy file todo sería un desastre se puede ser así no chico dejarme los comentarios pues que les pareció las supuestas esquinas con la colaboración de ven aunque la verdad pues a mí me tiene un poquito mal poquito pues como no sé ya se ya ya se venía a venir chicos eso pero nada gracias bueno hasta aquí las novedades del día de hoy mi gente espero que este vídeo súper corto les haya gustado y si fue así pues ya saben dejadme lo que es su poderoso like suscribirse al canal chicos para más novedades nos vemos bye bye